Hola, me llamo Juan y soy tu profesor de español aquí en YouTube. Con mis vídeos intento ayudarte a hablar como un nativo. Pero, ¿qué quiere decir hablar como un nativo? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a ver qué es, qué significa hablar como un nativo. Normalmente cuando decimos que queremos hablar como un nativo nos referimos al acento, ¿verdad? Es decir, alguien que esté aprendiendo español o que quiera mejorar su español y tenga como objetivo hablar como un nativo, seguramente lo que pretenda es mejorar su acento. Que cuando los nativos le oigan, piensen que él o ella también es un nativo. Pero, ¿merece la pena de verdad intentar hablar como un nativo? ¿Hacer el esfuerzo por pronunciar el español como lo hacemos los nativos? Aquí hay distintas opiniones. Algunas personas dicen que sí vale la pena y otros que no. Tanto profesores como estudiantes. Muchas personas piensan que hablar un idioma con un acento extranjero no es necesariamente algo malo. En ese punto yo estoy de acuerdo. No es malo hablar, en este caso, español con un ligero acento extranjero siempre y cuando este acento extranjero no dificulte la comprensión. Es decir, que los hablantes nativos te puedan entender con facilidad aunque perciban que tienes un acento extranjero. En ese caso, si tu acento no español no dificulta que te entiendan, lo importante es que hables español correctamente, que sepas utilizar la gramática, que tengas un vocabulario lo suficientemente variado que te permita hablar de diferentes temas y comunicarte de una manera efectiva. También es muy importante que conozcas expresiones lingüísticas, es decir, que hables de una manera natural, aunque después por tu acento se sepa que no eres nativo. De hecho, a muchos hispanohablantes nativos les gusta escuchar a personas que hablan español con acentos extranjeros, con acento italiano, con acento francés, con acento inglés, etc. Hay hispanohablantes que encuentran que algunos acentos extranjeros son simpáticos, son agradables o son sexy incluso. Pero para muchos estudiantes de español esto no es suficiente, ellos no se contentan con esto. Ellos quieren aprender español y mejorar su acento y quieren llegar a sonar lo máximo posible como un nativo. Este video va dedicado a todos los hablantes de español, tanto a aquellos que desean mejorar su acento y sonar lo más parecido a un hablante nativo o incluso llegar a sonar como un hablante nativo, pero también a aquellos que no se preocupan por este asunto y no les interesa particularmente desarrollar un acento parecido a un acento nativo y lo único que quieren, digamos, es hacerse entender y entender ellos el español. Bueno, ahora te voy a dar una serie de consejos de cómo sonar más como un nativo. Lo principal es intentar no forzar un acento. A veces me doy cuenta de cuando un estudiante de español, por ejemplo, ve muchas series de España y entonces intentan hablar como los personajes de esa serie. Y exageran mucho el acento y usan expresiones, a veces incluso expresiones bastante vulgares, que es mejor no utilizar en todos los contextos, simplemente porque son las expresiones que escuchan en esas series de televisión intentan imitar y forzar el acento. Si te esfuerzas demasiado, si intentas forzar tener un acento nativo, lo más probable es que te estreses. Y el estrés es el enemigo número uno de aprender un idioma. Para aprender un idioma es muy importante que estés tranquilo, tanto cuando lo estás estudiando como cuando lo estás usando, cuando lo estás practicando, cuando estás intentando mantener una conversación con un hispanohablante. Lo importante es que no te estreses. Y si intentas forzar un acento nativo, seguramente te estresarás más que si hablas de una manera un poco natural, aunque de vez en cuando se note que no eres un hispanohablante nativo. Retomo uno de los puntos anteriores. Lo importante es que se te entienda. Mientras un hispanohablante nativo te entienda perfectamente, entienda lo que tú quieres comunicar, no importa tu acento. Quiere decir que tu acento es lo suficientemente bueno, porque este hispanohablante es capaz de entenderte cuando hablas perfectamente, como si estuviese hablando con un hispanohablante. Aunque tú tengas otro acento. Entonces, lo importante es la comprensión. Si un hispanohablante nativo te entiende perfectamente, entiende perfectamente lo que quieres decir, tu acento está bien, no es necesario que trabajes más sobre él. Pero tú ahora me podrías decir, pero no importa, yo quiero más, no quiero solo hacerme entender. Bueno, muy bien, muy bien. Pero ¿cuál es la forma de adquirir un acento nativo? Bueno, ya dije antes que forzar no ayuda. No ayuda porque no te hace hablar como un nativo. El acento es algo que se adquiere de forma natural, incluso si el español no es tu lengua materna. Por ejemplo, si hablas o escuchas mucho español de alguien de Colombia, acabarás hablando con un acento colombiano, aunque tú conscientemente no lo intentes. Lo mismo sucede si hablas con alguien de México, o de España, o de Argentina. En mi experiencia, los estudiantes de español como lengua extranjera acaban adoptando sin darse cuenta algún acento concreto, ya sea porque su profesor o tutor sea de una región concreta, ya sea porque a este estudiante le interesa un país o una región concreta, y siempre está leyendo y sobre todo escuchando o viendo contenido de ese lugar. ¿Quieres hablar como un nativo? ¿Quieres que tu acento sea como el de un nativo o lo más próximo posible? Lo que tienes que hacer es ver mis videos, escuchar a los nativos, ver contenido en español, hablar con personas hispanohablantes en español siempre, y poco a poco se te pegará el acento de manera natural sin que tengas que hacer un gran esfuerzo. ¿Pero tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Házmelo saber en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita porque publico videos varias veces por semana, no siempre en el mismo día. Y la mejor manera de que no te pierdas ninguno de mis videos es suscribirte a mi canal y activar la campanita. Espero verte muy pronto. Hasta la próxima.